Acompáñenme por favor en Hebreos capítulo 9, versículo 19. Mientras ustedes lo buscan, me encomiendo también la oración de mi amado Pastor Marcos. Hebreos capítulo 9, versículo 19. Señor, que el fuego de tu provasión descienda. Pedimos tu bendición sobre nuestro Pastor, Señor, allá en Costa Rica. Señor, y también por todos los ministros que predican este día tu palabra. Señor, glorifica tu nombre, glorifica tu iglesia. Señor, para que nosotros seamos, Señor, fortalecidos, llenados, capacitados, avivados, fortalecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así la palabra. Porque habiendo anunciado a Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y sopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y si derramamiento de sangre, no se hace remisión de pecados. Amén. Bien, hacemos un repaso de los mensajes que Dios me ha, por gracia, me ha dado a exponer delante de ustedes, que es acerca de los sacerdotes. En este año del sacerdocio y de gobierno y de su buena voluntad, estuvimos hablando hace unos, hace un mes, si no mal estoy, hablando de que Dios siempre ha tenido un sacerdocio eterno. Y Dios siempre ha querido y ha tenido un sacerdocio, siempre se ha suscitado en un sacerdocio fiel, desde la eternidad. Para mí, que los ángeles también son un tipo de sacerdotes, porque el sacerdote dedicaba todas las cosas a Dios, todo lo que subía del cielo y bajaba, regresaba. Y para mí, como dice en Apocalipsis, que cuando siempre que aquellos dan gloria, dice que todos esos seres vivientes, ancianos, todos los ángeles, siempre dicen dan gloria, dan honra, dan honor, dan poder, dan alabanza, dan reconocimiento. Dice, las acciones de gracias, el poder, las riquezas, la fortaleza, le pertenecen al que está en el trono y al Cordero. Y por eso yo entiendo que Dios siempre ha tenido un sacerdocio. Y dice la palabra que Jesús, dice que es el sacerdote según el orden Melquisedec, sin principio de días, no tiene genealogía, sino que permanece para siempre. Y entonces estamos en el año del sacerdote, la vez pasada, hacemos un repaso rápidamente, hablamos que Dios para ministrar siempre da su naturaleza. Y vimos que la santidad no es algo que nosotros podemos producir. ¿Se acuerdan? Y vimos que es una naturaleza divina, es una naturaleza santa que Dios nos ha dado, no sé si lo recuerdan. Hablamos de las funciones del sacerdote. El sacerdote tenía, estaba puesto para representar a Dios, para dar a conocer a Dios, para ministrar en las cosas santas, para ministrar en el santuario, estaba para servir a Dios y al pueblo. Los sacerdotes eran los que traían las ofrendas para Dios y regresaban todo lo que pertenece a Dios. Llevaban el arca del pacto, estaban delante de Jehová, bendecían en su nombre, dedicaban todo a Dios y ellos mismos estaban dedicados a Dios. Y dijimos que el sacerdote debía conocer todos los mobiliarios del santuario. Pero una de las cosas que Dios me ha hecho fijar en este tiempo es que ellos deberían conocer el pacto. Y dice aquí, como hemos visto que para santificar, para limpiar, dice que casi todo, vamos a Hebreos otra vez, Hebreos 9.21 dice, Y además de esto, roció también con la sangre, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Y vamos al libro de Levítico, capítulo 1, vamos a estudiar algo aquí. Vamos a estudiar bastante hoy la palabra, espero que nos dé el tiempo. ¿Están dispuestos? A eso venimos, el pastor Roberto oraba y nos encomendaba para que dijéramos, Habla Jehová, que tus siervos oyen. Siempre Dios instituyó en todos los sacrificios, casi en todos los sacrificios, había sangre y lo vamos a ver, y vamos a ver por qué. Después de que Dios los saca a Israel de Egipto, de mano dura de Faraón, van al monte Sinaí, y ahí Dios empieza a revelar ahora, cómo Dios se iba a relacionar con su pueblo y cómo su pueblo se iba a relacionar con él. Dios le dijo a Moisés, y yo habitaré en medio de vosotros. Pero dijo, estas son las condiciones del pacto. Y en ese pacto, los sacerdotes debían conocer qué representaba la sangre, qué indicaba la sangre, qué señalaba la sangre, qué mostraba la sangre, y para qué era la sangre. Lo primero que veían los sacerdotes al entrar al santuario, en la puerta, en el altar del holocausto. La víctima y lo primero que veían era sangre. Y de ahí sangre, desde ese lugar, pasaban por el agua, el abacro, por el agua, pasaban al lugar santo, y dice, y que todo era tomado con la sangre, todo el santuario era con sangre. Para llegar hasta el lugar santísimo, para llegar a la relación, a la comunión con Dios, todo era sangre. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, muy importante eso, desde que se entraba era sangre, desde que se iniciaba el sacrificio era sangre, y de ahí en adelante, todo sangre, sangre, sangre. Y en todo lo que Dios le mostró a Israel, en su relación, en toda la manera de vivir que tenía Israel, siempre Dios le mostraba que la sangre limpiaba las inmundicias del pueblo de Israel. Y vamos a ver por qué. Cuando Dios le da a Israel a través de Moisés, en esos 40 días, le dice todo lo que debía poner para el santuario, para el tabernáculo, le da todos los mobiliarios, y le hace apartar, y le hace elegir cada instrumento del mobiliario. Le hace, separaron ciertas pieles, separaron ciertos materiales, oro, plata, bronce, separaron ciertos animales, se especificó qué animales quería Dios, se especificó qué pieles necesitaba Dios, especificó Dios qué madera se tenía que usar, especificó Dios qué materiales tenía que usarse en el santuario. Y Dios, y dice el libro de Hebreos, capítulo 3, y no malestad, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Dice que hizo todo, Dios le dijo, haz todo conforme al modelo, a todo lo que te mostré allá arriba, le dijo, hazlo todo. Y dice el libro de Hebreos, que nosotros somos ministros, Cristo es ministro del santuario celestial, y todas esas cosas revelaban, dice, lo celestial. Todas esas cosas son muy importantes. A partir de ahí, Dios le da instrucciones a Moisés, de que toda esa congregación debía cuidar la santidad, la pureza de todo el templo, y debían cuidarse ellos mismos, de comidas, de bebidas, de ritos, de ceremonias, porque todo señalaba que vendría un día el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo y derramaría su sangre para limpiar la inmundicia de la humanidad. Y vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahí vamos, Dios, entonces, después de una ceremonia tan solemne, Moisés hace todo conforme le fue dicho, traen todo lo que pidió, ponen, establecen el tabernáculo, y lo primero, y una vez que estaban todas esas cosas, una de las cosas que están ahí era que todo fue dedicado y fue santificado con sangre, muy importante. Se usaban cuatro cosas que yo veo y que vamos a ir desarrollando poco a poco. Sangre, agua, fuego y aceite. En casi todas las ofrendas había siempre eso, a sangre, pero lo más importante era sangre, agua, aceite y el fuego. Esos cuatro elementos, los sacerdotes no podían tener, no, tenían que tenerlos siempre claros en todos los sacrificios. Y vamos a ir viendo poco a poco, ¿amén? Entonces, vamos avanzando. Vamos al libro de Levítico, capítulo 1, versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno entre, cuando alguno de entre vosotros, ofrece ofrenda a Jehová, te he ganado vacuno, o vejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto, ya va a ser vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. La palabra expiación es muy importante. Guárdenla ahí, que es muy importante expiación. Entonces, degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán sangre. Usted ve, y vamos a ir avanzando en todas las ofrendas, en casi todas las ofrendas, había sangre. Ahí tenemos una. Vamos al capítulo 4. Diciendo, en el capítulo 4, versículo 1. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, por ignorancia, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, hiciera alguna de ellas, si el sacerdote, si el sacerdote ungido, pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, a la puerta, siempre, para la entrada de la puerta, siempre había sangre. Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Siempre había sangre. En este capítulo está señalando, volvemos a leer el 1, capítulo 4, versículo 1, habla a los hijos de Israel y diles, todo el pueblo debería saber, habla a los hijos de Israel y diles, todo el pueblo debería saber. Cuando alguna persona pecare por hierro, por cosas que no ha logrado captar o que sin pensar lo hizo o no sabiendo, dice, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, hiciera alguna de ellas, y el versículo 3 habla de el sacerdote. Dice que el sacerdote también debe ofrecer sacrificio y sangre por él. En el capítulo 4, versículo 13, vamos a leer 4, 13, si toda la congregación habla del primero del sacerdote y luego de toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, el pueblo no sabía, pero los sacerdotes debían haber sabido en qué se habían equivocado el pueblo. Entonces, aquí está hablando de primero el sacerdote, capítulo 4, versículo 3, ahora vamos aquí con el pueblo. Y hubieran hecho algo en contra, algo en contra, hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueran culpables. Luego que llegue a ser conocido el pecado, debería, el pueblo debería conocer en qué había fallado. Muy importante, había sangre, pero el pueblo, el sacerdote debían conocer en qué habían fallado al Señor. Pues vuelvo a leer 4, 14, Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová en presencia de Jehová degollarán aquel becerro y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión. Ve, sangre siempre. Dice que el sacerdote estaba obligado a cumplir la ley de los sacrificios. Había una ley en los sacrificios. Seguimos leyendo el versículo 7 Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rocerá siete veces delante de Jehová hacia el velo y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar. Ve, sangre, los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Siempre había sangre en el altar. Siempre había sangre en el altar. 19. Le quitará la grosura y hará arder sobre el altar al fuego y hará que aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación muy importante de la palabra expiación lo mismo hará de él así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro expiaciones es por la congregación versículo 23 cuando pecare un jefe ahora está hablando de quien de un un jefe ya sea de una tribu o puede aplicarse un gobernante hiciere por hierro algo en contra algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre estas cosas que no se han de hacer y pecare luego que conociere su pecado que cometió o sea debía haber conocimiento de en que le habían fallado a Dios tanto el sacerdote el pueblo y el en este caso el jefe y todos deberían conocer en que le habían fallado de tal manera dice y luego que lo supiera y luego que lo conociere presentará su ofrenda en otras palabras se aplica lo que dice primera de Juan 1.9 si confesamos era conocido el pecado ahora tenía que sacarse el pecado de confesar el pecado y venía la sangre para poder entrar a la presencia de Dios muy importante vamos hasta el capítulo 5 versículo 1 si alguno pecare por haber sido llamado a testificar aquí es por ser llamado a testificar y mintió y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare él llevará su pecado así mismo la persona que hubiera tocado cualquiera cosa inmunda sea de cadáver de bestia inmunda o de cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo bien que no lo supiera será inmunda y habrá delinguido o si tocar inmundicia de hombre cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo y no lo echaré de ver si después llegara a saberlo será culpable o si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera en cosa que el hombre profiere con juramento y él lo entendiera si después lo entiende será culpable por cualquiera de estas cosas y ahí sigue y luego dice el 5 cuando pecare en alguna de estas cosas confesará aquello en que pecó y ahí habla otra vez de traer el sacrificio y otra vez sangre esas son las leyes en cuanto al sacrificio vamos a ir a Levítico 11 el 11 42 tengan paciencia que no es fácil 40 años 40 días Moisés estuvo en el monte escribiendo luego explicándolo y años en Israel y aún no has entendido así que paciencia por favor ok leemos dice aquí el versículo 42 todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis porque es porque es abominación no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra ni os contaminéis con ellos ni seas inmundos por ellos fíjese aquí esta ley es concerniente a los animales y está diciendo que el pueblo podía contaminarse pero miren las palabras que usa muy importantes que las vamos a estudiar pues vamos a leer el 42 todo lo que anda sobre el pecho todo lo que anda sobre cuatro o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra no lo comeréis porque es abominación hay cosas que Dios llamó específicamente abominación 43 no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra ni os contaminéis contaminación abominación con ellos ni seas inmundos por ellos eran las condiciones del pacto ahí está hablando que los sacerdotes debían conocer las leyes de los ritos vamos a ir leyendo poco a poco la vida de leyes espirituales morales y físicas y cada vez que Dios menciona que contamina Dios inmediatamente llamaba no os hagáis inmundos no os contaminéis no os hagáis abominables la sangre revelaba limpiaba pero revelaba el pecado muy importante eso 44 porque yo soy Jehová vuestro Dios vosotros por tanto santificaréis y seréis santos porque yo soy santo así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios seréis pues santos porque yo soy santo y el 46 dice esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra dice esta es la ley que se aplica sobre estas cosas con las cuales ustedes se podrían contaminar 47 para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio el sacerdote entonces a través de eso estaba mostrando al pueblo entre lo como dice entre lo inmundo y lo limpio y esas palabras son importantes abominables contaminéis y dijo ustedes ustedes me están sirviendo a mí y esta es mi relación de pacto con ustedes eran las condiciones que Dios le ponía a su pueblo estamos en el nuevo pacto y las condiciones no han cambiado y lo vamos a ver y no estoy refiriéndome ahora a los ritos estamos hablando en cuanto a a inmundicia y vamos a ver el nuevo pacto a que Dios le llama inmundicia amén dice para hacer vuelvo a leer 12 47 para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer esta es la ley conforme a los animales ok vamos a al capítulo 12 versículo 6 dice aquí cuando los días de su purificación aquí está hablando este pasaje habla en cuanto a la purificación de la mujer después del parto cuando los días de su purificación fueran cumplidos por hijo por hija traer un cordero de un año para holocausto y un palomino una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella vea expiación y será limpia del fruto de su sangre esta es la ley para que para la que diera a luz hijo o hija y si no tiene lo suficiente para un cordero tomará entonces dos tórtalas o dos palominos fíjense la el sacrificio o la condición estaba al alcance de todos de ricos de pobres y era para todos para todo el pueblo para toda persona dice uno para holocausto y otro para expiación el sacerdote hará expiación por ella y será limpia entonces está hablando dice aquí que para todo había sangre en el santuario estamos bien ahí y la palabra expiación es muy importante que la vamos a ir viendo más tarde vamos a la al capítulo 13 el versículo 57 13 57 esta es la ley algunas Biblias tienen al principio dice leyes acerca de la lepra y la lepra podía estar en la casa en el vestido o en la piel y allí para avanzar usted lo lee en casa y va a estar 57 y se aparece de nuevo en el vestido la urdimbre o trama en cualquier cosa de cuero extendiéndose en ellos quemarás al fuego aquello que estuviera en la plaga pero el vestido la urdimbre ¿está bien? ¿pronuncio bien? urdimbre o la trama en cualquier cosa de cuero que lavares y que se le quitara la plaga se lavará por segunda vez y entonces será limpia agua esta es la ley para la plaga de la lepra del vestido de lana o de lino o de urdimbre o de trama o de la cual o de cualquiera cosa de cuero para que sea declarada limpia o inmunda ve siempre siempre Dios haciendo conocer al sacerdote y el sacerdote del pueblo lo santo lo profano lo limpio lo abominable muy importante pero sigue el 14 el 14 es acerca de la misma ley y el 14 va terminando hasta el versículo 49 hablando del 13 y el 14 son uno vamos al 13 al 14 49 Levítico 14 49 ok lo tienen ahí lea conmigo ok así aprendemos mejor entonces tomará para limpiar la casa dos abecillas y madera de cedro grana y sopo y degollará una abecilla en una vasija de barro sobre las aguas corrientes agua también había sangre para santificar para limpiar sangre agua y vamos a ver el aceite y el fuego dice entonces el 49 entonces tomará para limpiar la casa dos abecillas y madera de cedro grana y sopo y degollará una abecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes y tomará el cedro el isopo la grana y la abecilla viva y los mojará en la sangre de la abecilla muerta en las aguas corrientes y rocerá la casa siete veces 52 y purificará ¿sabes? limpiar limpiar purificar santificar apartar y siempre Dios usaba sangre agua fuego y en unos casos se usa mucho el aceite dice el 53 luego soltará la abecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo así hará expiación por la casa y será limpia esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña y está hablando si ustedes lo leen el 13 y el 14 acerca de las casas las paredes de la piel de la persona de la vestimenta dice aquí dice el 54 el 55 y de la lepra del vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuando es inmundo y cuando y cuando y cuando limpio esta es la ley tocante a la lepra el capítulo 15 vamos a ver el 15 habla de la impureza física pero vamos a ir al hasta el versículo el 15 27 está hablando de la impureza física cuando la mujer el hombre emitía dice aquí no sé si decir la palabra como es pero bueno emitían por esa física dice aquí el 27 cualquiera que tocara estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y cuando fuere libre de su flujo contará siete días y después será limpia fíjese que en el caso de cuando había una emisión de los órganos genitales había siempre y aún con los leprosos había una separación también es muy importante había una separación esa persona no podía entrar al santuario tenía que haber un tiempo de purificación y esa persona tenía que estar fuera del campamento era como un tipo de disciplina era para no contaminar el santuario y también para que el pueblo de Israel no tomara ligera la ofrenda de Jehová es muy importante porque les digo vuelvo a repetir las condiciones no han cambiado y Dios se lo enseñó tanto a Israel y por años Dios tuvo su tropiezo a Israel fue con lo mismo lo vamos a ir más adelante pero aquí es Dios llamando a su pueblo por primera vez enseñándole su relación de pacto sangre agua fuego y la unción del espíritu el aceite el mobiliario y todo eso lo tenían que conocer los sacerdotes si ustedes ven son cuatro o tres libros mayormente éxodo levítico y deuteronomio en esos cuatro es constantemente Dios y a veces uno cuando va a estudiar la palabra dice lo mismo pero no está porque sí es porque Dios quería grabar en las personas en los sacerdotes la ofensa y lo que es sucio delante de él dice el libro de Hebreos dice dando el Espíritu Santo a entender que todavía no se había abierto el camino al lugar santísimo o sea que el Espíritu Santo estaba haciendo también una obra de santificación en cada cosa que Dios les decía era para grabarles aquí que el pecado la paga del pecado es muerte la sustitución de la culpa del pecado de lo que cada uno hacía no era inocente había una vida que tenía que sacrificarse obviamente estaba señalando a Jesucristo vamos a seguir donde me quedé en el 28 y cuando fuere libre de su flujo contará siete días y después será limpia y al octavo día tomará consigo dos tórtalas o dos palominos y los traerá el sacerdote a la puerta del tabernáculo de Rionbé a la puerta antes de entrar a la presencia confesión sangre no se hacía ningún sacrificio si no había sangre sangre en todo el santuario dice que casi todo fue purificado todos los utensilios todos los materiales todo fue purificado con sangre vamos a ir viendo más adelante porque aunque en sí usted dijera bueno el oro no pecó el animal en sí no pecó pero vamos a ir viendo más ahorita porque dice el 31 el 30 y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza y Dios le llama impureza así apartará de sus impurezas a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene misión de semen viniendo a ser inmundo a causa de ello y para la que padece su costumbre y para la mujer que tuviera flujo sea varón o mujer para el hombre que durmiere con mujer inmunda ahí están las leyes que Dios iba poniendo amén viene el capítulo 16 donde está habla del día de la expiación capítulo 1 capítulo 16 versículo 1 habló Jehová Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron me sorprende ese incidente es muy fuerte lo que pasó ahí porque acababa de Dios de dar el fuego de su aprobación acababa de de Dios acababa de Moisés y todo el pueblo con un esfuerzo de establecer todo lo que Dios había dicho y Moisés fue fiel y entró hizo el sacrificio y dice que después vino el fuego de la aprobación y Dios le especificó le especificó cómo debía ser una y otra vez se los dijo y ahí estaban los hijos de Aarón y sucede que después de que que pasó eso dice que quemaron fuego extraño a Jehová las leyes que Dios entiendo que ponía eran primeramente para establecer su relación entre Dios y el pueblo ellos habían salido de Egipto y estaban acostumbrados a lo que hacían en los dioses de Egipto que eran que eran inmorales que eran inmundos estaban acostumbrados a sacrificios de humanos el pueblo de Israel se había habituado a la cultura de Egipto por eso cuando en cada relato dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de Egipto no vas a traer lo del mundo que significa para nosotros ahora el mundo y lo de Faraón que es Satanás ahora todo lo que es del diablo esos demonios y lo que es del mundo no lo vas a traer a mi santuario yo soy diferente y cada vez que decía yo soy Jehová tu Dios conmigo las cosas son diferentes y lo quiero poner en el balance porque la vez pasada dije que cuando los sacerdotes entendían decían me deleitaré la hermosura de tu santidad el que entendía eso no lo veía como algo como algo intransigente como algo duro como algo difícil sino veía que Dios estaba santificando purificando honrando limpiando a su pueblo pero en cada en cada mandamiento de las leyes era Dios muy específicos y me sorprende ese incidente para traer dice que trajeron fuego un altar un fuego extraño para que hubiera fuego debía haber un sacrificio no relata exactamente que pasó pero es un fuego extraño y dice para mi que estaba y dice y Dios cuando cuando llama a Moisés y a Arón le dice cuando los hijos de Israel se acerquen no entrarán borrachos y parece que ellos no entendieron lo que Dios les dijo y quisieron traer de lo de afuera de los sacrificios paganos mezclarlo con los santos de Dios quisieron mezclarlo para mi que cuando Dios le dice que animales debían ser sacrificados y ser comidos fue muy específico y los las naciones que estaban a su alrededor los cananitas y todos los egipcios sacrificaban como ahora lo hacen los brujos puercos zorrillos que que harían ellos que trajerían ellos al altar de Jehová que Dios fue tan severo que inmediatamente el fuego los mató quisieron traer una sangre pero no era la sangre que Dios había pedido quisieron traer un fuego pero no el fuego que Dios había pedido fue completamente extraño dice un completamente fuego extraño tiene muchas aplicaciones pero Dios fue tan severo para enseñarle a Israel y para decirle ni siquiera llores por ellos para mi que ellos lo hicieron lo hicieron con como dicen con alevosía y ventaja lo hicieron como que me importa a mi yo yo entro lo hicieron sin el temor sin la reverencia pero más que todo sin como Dios se lo había instruido y eso ofendió demasiado a Dios dijo Moisés le acabo de decir al pueblo que son cosas las cosas celestiales y este pueblo los sacerdotes los principales me están trayendo cosas inmundas a mi no voy a permitir que pase eso estoy iniciando una obra y estos me la están dañando inmediatamente y Dios fue severo y yo les digo que las condiciones no han cambiado se lo voy a mostrar ahorita con el nuevo pacto las condiciones no han cambiado mientras yo estaba en la enseñanza Dios me inquietó a ver ese capítulo 8 lo vamos a leer porque la iglesia no está en la condición que debe de estar y no estaba hablando porque estamos predicando somos una casa profética y yo no sé si esto está pasando aquí en alguno de vosotros o esté pasando en la iglesia en las naciones pero Dios le dijo al profeta Ezequiel no has visto lo que está haciendo mi pueblo no has visto sus abominaciones no has visto cómo contaminan mi altar y ahí está el fuego el celo de Dios por su casa muy pronto el 7 de este mes el día 5 vamos a levantar una ofrenda y debe haber siempre sangre siempre había sangre pero la sangre debe revelar el pecado nadie puede acercarse con su inmundicia ni con su pecado a Dios ninguna ofrenda debe iniciarse en una congregación o personal si no hay confesión de pecado si no hay arrepentimiento Dios no va a recibir eso un tiempo que los sacerdotes se corrompieron y aparentemente aceptaban la ofrenda vendían la ofrenda traficaban con la ofrenda pero ahora tenemos un fiel sumo sacerdote uno que dice que fue desde antes de la fundación del mundo convenía que él fuera sin mancha sin arruga inocente apartado del mal él no va a dejar pasar nada de eso al santuario celestial y Dios fue tan severo y después Dios fue severo con Israel también que cuando no entendió lo llevó a cautividad Dios le habló por 390 años si no mal estoy le exhortó una y otra vez sobre aquello que Dios lo primero que les dijo estas son mis leyes estas son mis mandamientos esta es la ley del pacto y constantemente Israel le falló con altares a dioses paganos y en esos altares se sacrificaban a sus hijos en esos altares se sacrificaban animales diferentes en esos altares se ofendía a Dios y vinieron los profetas una y otra y otra y otra vez hasta que el pueblo no entendió fue cautivo dice la palabra y vino el juicio de Dios y Dios me mostraba que Dios le dio ese pacto Israel y se lo dio también en la iglesia este es el nuevo pacto es más sublime con Cristo es más elevada la demanda todavía y Dios se le dio también a esta nación y dice vamos a seguir leyendo el día Levítico 16 1 habló Jehová Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron y Jehová dijo Moisés di Aarón y a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y su carnero y un carnero para holocausto y se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se enseñará el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá son las santas vestiduras con esa de vestir después de alabar su cuerpo con agua tenían también una mitra que decía santidad a Jehová o sea por todos lados Dios le decía te están relacionando con Dios y era peligroso acercarse a un Dios Santo en una condición pecaminosa vamos al capítulo 18 otra vamos a hablar de la expiación capítulo 18 el versículo 20 además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella y no des tu hijo para ofrecerlo por fuego como lo no contamines así el nombre de tu Dios yo Jehová ahí está lo que estaba practicándose en este tiempo el aborto esta nación está en un peligro eminente hace tiempo que estamos en un juicio eminente mis hermanos esta nación ha proclamado muchas cosas que ofenden a Dios estamos pisando sobre arenas movedizas y dice Isaías capítulo 24 vamos a leer y después yo le digo lo que dice dice no te echarás con varón como con mujer es abominación Dios le llama abominación y si Dios le llama abominación es abominación ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amansillándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él es perversión 24 en ninguna de estas cosas os amansillaréis pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores todo lo que está pasando ahora que estamos viendo es la misma tierra que está vomitando a sus mismos moradores y Dios le dijo a Israel ustedes no se pueden contaminar ustedes no pueden practicar lo que practica el mundo ustedes no van a ser igual tienen una relación de pacto conmigo y es con sangre era para limpiar y purificar sigamos leyendo guarda pues guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas y no se hagáis ninguna de estas abominaciones ni el natural ni el extranjero que muere entre vosotros porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada no saque la tierra asbomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros porque cualquiera que hiciera alguna de estas de todas estas abominaciones las personas que las hicieran serán cortadas de entre su pueblo guardar pues mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros y no os contaminéis en ellas yo Jehová vuestro Dios 19.1 vamos a leer habló Jehová Moisés diciendo habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile santos seréis porque yo soy santo Jehová vuestro Dios cada uno temerá a su padre y a su madre y mis días de reposo guardará yo Jehová vuestro Dios no os volveréis a los ídolos ni haréis para vosotros dioses de fundición yo Jehová vuestro Dios vamos al nuevo pacto vamos a Apocalipsis capítulo 21 versículo 1 Apocalipsis capítulo 21 rápido amén gloria a Dios vi en el cielo vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más y yo Juan vi la santa ciudad la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido y oí una gran voz del cielo que decía hay aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios dice la condición y la relación y el deseo de Dios sigue siendo el mismo vaya el versículo 8 pero los cobardes incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda las condiciones no han cambiado siguen siendo las mismas pero la provisión para la salvación ahora es Jesucristo vaya en el Apocalipsis capítulo 22 11 el que es injusto sea injusto todavía el que es inmundo sea inmundo todavía si quiere seguir pecando que se lo lleve el diablo ahí lo dice lago de fuego para la muerte la de Satanás y sus seguidores todavía el que es justo practique la justicia todavía el que es santo santifíquese todavía y aquí yo vengo pronto en mi galardón conmigo para recomenzar a cada uno según su obra 14 bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad y en otro capítulo que vamos a leer ahorita dice los que lavan los que tienen sus vestiduras blancas y lavaron sus vestiduras en la sangre del cordero 15 malos perros estarán fuera y los hechiceros los fornicarios los homicidas los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira las condiciones no han cambiado vayamos a Ezequiel capítulo 8 Ezequiel capítulo 8 lo tienen aquí pero yo no vamos a aquí con la lectura de aquí vamos a ver los anteojos dice mi pastor en el sexto año en el mes secto a los cinco días del mes aconteció que estaba yo sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor y miré y aquí una figura que parecía de hombre después sus lomos por abajo fuego y después sus lomos para arriba parecía resplandor el aspecto de bronce refulgente y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza y el espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte donde estaba la habitación de la imagen del celo la que provoca a celos y aquí ahí estaba la gloria del Dios de Israel como la visión que yo había visto en el campo y me dijo hijo de hombre alza ahora tus ojos hacia el lado del norte y alzé mis ojos hacia el norte y aquí al norte junto a la puerta del altar aquella imagen de celo en la entrada me dijo entonces hijo de hombre no ves lo que hacen estos las grandes abominaciones que la casa de Israel que hace aquí para alejarme de mi santuario pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores empezó Dios hablándole a Israel diciéndole que era lo santo que era lo profano las leyes del sacrificio y por 390 años en el momento hubo exhortación tras exhortación hasta que dice hasta y se burlaban de los profetas y se burlaban de ellos o sea no en la ciudad santa Dios no la va a destruir y seguía habiendo sacrificios pero no había arrepentimiento se volvió en un ritual como Jesús lo dijo este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí y todo lo que Dios les dijo que no hicieran completamente hicieron lo contrario y Dios y ahí está mostrando Dios dice ve las abominaciones Ezequiel anúnciale a mi pueblo que no van a escapar es el pueblo del pacto y lo voy a disciplinar a mi pueblo voy a sacarle la escoria voy a voy a voy a meterlo en la olla y lo voy a hervir y lo voy a zarandear hasta que entienda quién soy yo y qué quiero con mi pueblo y qué quiero que sea mi pueblo dice la carta de Pedro primera de Pedro o la segunda de Pedro dice que que el juicio comienza por la casa y así pasó con Israel primero Dios le echó mano a Israel y luego le echó la mano a las naciones y dice Pedro que la venida del Señor no tarda como algunos tienes por costumbre que algunos se burlan igual que como ellos dice que va a venir pronto el Señor que venga yo sigo en mi fiesta y dice él no quiere que nadie perezca sino que todos procedan al arrepentimiento porque el tiempo de la gracia terminará y Dios exhortó a su pueblo dándoles el tiempo para que se arrepintiesen y nosotros citamos constantemente según la de crónica 7, 14 no mal estoy cuando dice si mi pueblo se humillere pero está hablando del pacto si mi pueblo deja de practicar todas esas inmundicias todas esas abominaciones Dios mismo sigamos leyendo aquí un poquito más donde estábamos en Ezequiel capítulo 7 8 si no mal estoy regresen al versículo 8 nos quedamos y me llevó a la entrada del atrio déjalo ahí y me llevó a la entrada del atrio y miré y aquí en la pared un agujero y me dijo hijo de hombre cava ahora en la pared y cava la pared y aquí una puerta me dijo luego entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen ahí siga entré pues y miré y aquí toda forma de reptiles y bestias abominan lo que Dios le dijo a Israel ni siquiera en los comas ahora lo estaba metiendo al santuario de Dios y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor tenían otro altar adoraban a Dios y tenían otro altar el pecado y la inmundicia está relacionado con los dioses falsos y cuando dice Dios mismo mira que cuando dice y no hagáis abominables y en Apocalipsis cuando dice ninguna cosa abominable está diciendo que se hace uno con el altar los sacerdotes se hacían uno con el altar y eran uno con el altar y cuando se practica el pecado se hacen uno con ese altar de esos dioses falsos y dice que todo ese pueblo fue cautivo después fue llevado a cautiverio es lo que pasa que como nos está enseñando otro pastor de la voluntad cuando entregamos nuestros miembros al pecado los cuales fueron libres porque la expresión declaraba libertad del pecado cuando nosotros nos entregamos nos lleva cautivo otra vez el diablo y Dios lo permite les voy a mostrar un pasaje ahorita sigan otra vez por favor y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías hijo de Zafán en medio de ellos cada uno con su incensario en su mano y se vio una nube espesa de incienso y me dijo hijo de hombre has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos no nos ve Jehová Jehová abandonado Jehová abandonado la tierra o sea el pueblo que estaba guardado llamado a guardar el pacto era el pueblo que más estaba ofendiendo a Dios ¿por qué? porque las otras naciones no tenían esa revelación y el pueblo que estaba llamado era el que más le ofendía a Dios y Dios me hizo mirar yo sin pensar me hizo ve a mirar ve a mirar qué pandemia hay ahorita que no se habla y me hizo la pandemia de la pornografía y en el Bíblico capítulo 18 está hablando dice no te acostarás con tu hermana con tu madre con tu tía con tu prima con tu hija con tu nieta varón con varón no harás nada de eso y Dios me hizo ver las cifras alarmantes que los que más consumen la pornografía es esta nación de Estados Unidos y se ha disparado desde la pandemia para acá y los que más consumen son los grupos religiosos y líderes religiosos cuando yo estaba leyendo aquí esto el Señor me dijo ve a mirar esto y es alarmante y Dios me dijo así como Dios le dijo es que mira lo que está pasando dentro de mi pueblo y Dios dijo me hizo ver dice bueno ustedes son proyectados hacia las naciones de aquí no están escuchando de Perú de España de Bolivia de Argentina de República Dominicana y dice hay cosas abominables dentro de mi pueblo cuando Dios iba a llamar al pueblo para que se encontrara con Jehová Dios le dijo a Moisés santifícame el pueblo hoy mañana y al tercer día porque subirán y dice la Biblia en el libro de los profetas que nosotros subiremos al tercer día hablando del día del arrebatamiento y Dios va a hacer la obra de santificación el nuevo pacto nacimos de nuevo y la salvación está segura pero Dios pasó por el cautiverio a su pueblo por fuego y cuando alguno de sus hijos que ya son sellados y lavados con la sangre cometen un pecado hay una disciplina severa primera de Corintios capítulo 5 Póngalo aquí por favor De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cuando ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene a la mujer de su padre ve el pacto no ha cambiado la relación con Dios no ha cambiado y Dios le dijo en el capítulo 18 de Levítico le dijo no harás estas cosas y vosotros estás envanecidos no deberás más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción vamos a mostrar que acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho siga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo reunidos vosotros en mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor siga no es buena vuestra jactancia no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa leímos que cuando había suciedad en el campamento en las casas en la ropa se sacaba fuera del campamento esa persona o la misma casa quedaba separada por ciertos días porque Dios dijo no quiero que me contaminen el santuario yo le dije a Moisés que esto representa el cuerpo de Cristo nosotros la iglesia somos el cuerpo de Cristo no por un nombre por una denominación somos los que hemos sido llamados por la sangre de Cristo sigue leyendo sigamos leyendo limpiados pues de la vieja levadura para que seas nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad sigue los escritos por carta que no escuentes con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los ávaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería salir de este mundo Pablo está diciendo más bien nos escribí que nos conteste con ninguno que llamándose hermano que aparentemente está entre el pueblo en la congregación fuere fornicario o ávaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aun comáis porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera no juzgáis vosotros los que están dentro porque a los que están fuera Dios juzgará quitar pues a ese perverso de entre vosotros quiten la perversidad ese del medio del campamento quiten la perversidad del medio del pueblo de Dios y dice que ahí el apóstol Pablo recorrió una disciplina entregó a ese estaba viviendo en la congregación uno estaba viviendo con su madrastra teniendo relaciones sexuales con su madrastra y en Israel dice que Israel no lo dejó Dios sin disciplina Dios lo pasó por fuego y dice Pablo quieres servir a la carne quieres experimentar lo que es el mundo quieres que te entreguemos al Israel fue entregado a Siria a Babilonia y a varios imperios y yo entiendo el pensamiento del apóstol Pablo quieres servir a la carne te entrego al diablo entonces y lo entregó le quitó la protección tenía la autoridad para entregarlo los ancianos los pastores tienen autoridad parece que después de muchas exhortaciones dijo te entrego al mundo de la carne ve que te destruya Satanás entonces quieres servir al pecado quieres servir a la inmundicia entonces deja que te destruya entonces y eso es lo que trajo destrucción al pueblo de Israel eso es lo que separó la nación eso es lo que hasta este día Israel es y cuando Dios le dijo a Israel y cuando tú vayas por las naciones las naciones dirán este es el pueblo que Dios sacó de Egipto este es el pueblo que no obedeció a Jehová su Dios y en ese pasaje entiendo que el apóstol Pablo está diciendo si no quiere entender disciplina tras disciplina y si no quiere sacarlo lo entrego yo y lo voy a entregar a la carne dice a fin de que sea salvo su espíritu no va a perder su salvación pero quieres servir a la carne te entrego entonces a la carne así dijo Dios al pueblo de Israel quieres que te entregue a los enemigos allá servirás a dioses que no quieres servir a tus dioses por voluntad propia hazlo propiamente yo te he extortado una y otra y otra vez pero tú lo quieres hacer voluntariamente ve y sirve allá a otros dioses ve como te va a tratar el diablo lo que tú no quisiste aprender conmigo en el desierto lo que tú no aprendiste con la santidad con la honra con la belleza apréndelo allá afuera con el diablo entonces Dios es un Dios que es amor pero es un Dios de verdad y un Dios de justicia dice el libro en 1 Corintios 11 cuando se habla de la cena del Señor habla de lo mismo hablando de la sangre también Dios perdona pecados confesados y cuando gente que se quiere arrepentir no que viene y se para delante de Dios y de una congregación queriendo ofender a Dios con su pecado la sangre de Cristo limpia solamente aquellos aquellos que verdaderamente se arrepienten y quieren lavarse de sus pecados y afecta a una congregación por eso dice cuando pecar el sacerdote cuando pecar de congregación cuando pecar no sabemos por eso dice siempre hay que cubrirse con la sangre de Cristo porque Dios porque Dios santificó los todos los los mobiliarios del santuario porque dice Romanos capítulo 8 dice que la tierra por causa del pecado fue corrompida toda la tierra pasó a corrompida y aunque esos animales no habían pecado de alguna manera estaban contaminados porque toda la tierra fue sujeta a vanidad toda la tierra fue sujeta a la condición del hombre Isaías capítulo 24 si no mal estoy Isaías 24 póngamelo aquí por favor dice y aquí Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores paren ahí tantito cuando habían pecado del pueblo separaban a la gente y la sacaban no Dios hizo eso en la pandemia durante todo el 2019 y nos declaró una y otra vez que la iglesia estaba completamente mal y la sacó no se escapó no se escapó la iglesia y Dios le ha dado por nuestro pastor ha dicho que Dios le ha dado un break a la iglesia en este tiempo yo no sé que viene pero vienen cosas más fuertes y Dios quiere a su pueblo listo y limpio para actuar cada vez que Israel iba a pelear una batalla porque ellos tenían que conquistar las naciones cuando empezaron a pelear en una de las batallas en el libro de Josué cuando Josué toma anatema y lo trae al campamento se postra y llora y dice Señor ¿por qué perdimos la batalla? dice porque hay anatema dentro del pueblo ¿por qué te postras? ve y mira adentro del pueblo hay anatema no podréis hacer y muchas veces cuando Israel era necio y terco y quería ir sin haberse arrepentido y lavado Dios le decía a Moisés y los profetas se paraban no suban no pereceréis en el camino Dios no está con ustedes Dios no va a respaldar su pecado la mentira no puede contrarrestar la mentira el pecado no puede su pecado los va a confrontar ustedes mismos van a perecerse en el camino no vayas Israel y cuando Israel quiso ir pereció en el camino dice y murieron tantos en ese tiempo nosotros en Efesios capítulo 6 dice que hay una guerra contra principados potestades gobernadoras de las tinelas pero antecede los capítulos 3, 4 y 5 y hasta el 2 dice ustedes corrían bajo la corriente de este mundo bajo la potestad del aire y le da una serie también de leyes morales espirituales y físicas antes de que se enfrente a la batalla que toda la casa esté en orden ya habla de la sujeción los matrimonios los padres con los hijos habla no podréis hacer frente a ciertos enemigos Israel podremos levantarnos como iglesia y si alguno si alguno no entiende y sigue pecando contra Dios cada vez que nosotros nos presentamos ante Dios debemos decir Señor como decía David perdona mis pecados a un de los que me son ocultos nosotros solamente culpamos algunas cosas como yo no robo yo no mato yo no fornico no adultero pero también entran en dimensiones en el libro de Gálatas dice hechicería ya son ya son contaminaciones espirituales porque entra en el ámbito del espíritu dice la Biblia que debemos ser y todo nuestro ser debe ser guardado irreprensible para el día de Jesucristo espíritu alma y cuerpo sé que hay tres dimensiones en las cuales nosotros debemos cuidarnos de contaminación de inmundicia de abominación y esas tres dimensiones están en el espíritu en el alma y en el cuerpo vayamos otra vez a donde donde estaba en Isaías 24 y sucederá así como el pueblo también al sacerdote como al siervo hacia su amo como a la creada su ama como al que compra al que vende como al que presta al que toma prestado como al que da logro así al que lo recibe o sea como diciendo nadie escapará la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada porque Jehová pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra la tierra la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho quebrantaron el pacto sepiterno por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres se perdió el vino enfermó la vi gimieron todos los que eran alegres de corazón cesó el regocijo de los panderos se acabó el estruendo de los que se alegran cesó la alegría del arpa no beberán vino con cantar la sidra se le será amarga a los que la bebieran está hablando que el castigo es eminente en el libro de Apocalipsis habla de cuando Dios juzgará a la gran Babilonia el sistema anticristo que está operando ya todo está contaminado mis hermanos no hay nada en este mundo después de que el hombre cayó en pecado dice Job capítulo 15 versículo 16 dice que el hombre bebe el pecado como agua en ese tiempo era agua porque no había las odas ahora dijera bebe el pecado como Coca-Cola pero dice que el hombre en sí está deseoso por llenarse de pecado de inmundicia los ojos no se sacian de ver los oídos de hablar hay una hay un alto índice extremo de pecaminosidad de lo que está sucediendo en las naciones y Dios le dice a su pueblo yo no quiero que mi pueblo se contamine yo no quiero que mi pueblo me traiga cosas extrañas yo le voy a echar mano a las naciones y voy a salvar pero ustedes deben representarme dignamente en pureza y justicia y santidad la verdad porque ya nos dio un espíritu nuevo ya tenemos un pacto en la sangre de Cristo les dije que porque todo se santificaba con sangre era acuérdense que la sangre también dice la alianza del pacto esa sangre está conectada la Biblia dice que dice que ese pacto es un pacto eterno y Dios dice que nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha es una predestinación con un propósito con una con un ADN espiritual por decirlo así que está marcado en el espíritu que tiene que pasar al alma y al cuerpo para que el hombre sea completamente para lo que Dios lo diseñó a su imagen a imagen de Dios lo diseñó y la iglesia no puede caminar en otro diseño y esa sangre hacía una alianza entre el santuario todo lo que todo se consagraba con sangre y el pacto eterno dice que fue que la sangre de Cristo es de un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo vemos que siempre había sangre entonces en todos los movimientos en el altar estaban los tres lugares el patio que es el altar de bronce el santo y el santísimo tienes un espíritu tienes un alma y tienes un cuerpo podemos explicar después con detalle esto algo que dije la expiación la palabra expresión no redención vamos a Hebreos capítulo 9 otra vez capítulo 9 Hebreos dice aquí el 23 9 23 fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos porque no entró Cristo en el santuario de hecho de mano figura del verdadero sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena quiere decir que cada año tenían que hacer memoria de su pecado y era solamente cubierta esperando hasta que Cristo tomara todos esos pecados cuando Jesús antes de ir a la cruz dice dice que iba a beber una copa esa copa cargaba todos los pecados pasados desde Adán hasta este día o hasta el tiempo de él hasta este día y los que vendrán toda esa copa estaba él iba a cargar porque se cargaba en el animal toda la culpa y ese sacrificio hacía expiación la palabra expiación es de liberación pasar por alto hacía liberación y Jesús por eso le decía al Padre si puedes pasar de mí esta copa espesa todo el pecado de la humanidad iba a sufrirlo sobre su cuerpo y si el hijo mismo no lo no lo no lo eximió en la cruz porque estaba representando todo el pecado de la humanidad Cristo nunca pecó pero se hizo pecado por nosotros y entonces empezó a brotar sangre sangre de su cabeza sangre de sus costados sangre de sus manos sangre de sus pies sangre era los golpes que le daba era para hacer expiación para limpiar toda inmundicia de nuestro ser la primera sangre que él hizo fue en la circuncisión la primera vez que se derramó sangre a los ocho días para consagrar una descendencia se hacía para entrar en el pacto Jesús hizo su circuncisión la llevaron a hacer la circuncisión a los ocho días y esa sangre dice la Biblia que la sangre limpia hasta la conciencia esa sangre entra hasta todo nuestro ser para liberar que quiere decir entonces que para aquellos que han estado atados a pornografía al homosexualismo al lesbianismo sus miembros han sido contaminados bajo la abominación esa sangre la tenían que saber aplicar los sacerdotes esa sangre debe saber aplicarla a tu vida si estás atado a la pornografía si estás atado peleando con alguna cosa esa sangre pero debes ver lo que costó esa sangre tiene las dos caras del amor de Dios del perdón de Dios pero del juicio de Dios por eso dice dice quienes son estos que han lavado sus vestidoras ven sucio los han emblanquecido de la sangre el cordero sigamos leyendo 26 de otra manera les hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después desde el juicio así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan 10 1 porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por sí mismo nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían ofrecerse por los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados sigue ahí el relato vamos a avanzar por el tiempo vamos en el 10 9 diciendo luego aquí vengo Dios para hacer tu voluntad quítalo primero para establecer esto último en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados pero Cristo viene ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios la llena adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y dice ahí porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados vaya hasta el 19 10 19 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino vivo nuevo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne y tiene un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua está diciendo que la condición es la misma toda persona debe lavarse en la sangre de Cristo pero lo que me hacía mirar el Señor y que no quiero que pase es que no es difícil a veces poder interpretar todo lo que el Espíritu quiere comunicar pero me dijo la condición que hay en general en la iglesia no es la mejor pronto el Señor está pronto por arrebatar su iglesia y Dios está echando juicio a las naciones en esta nación es eminente el juicio sobre esta nación Dios nos habló a través de nuestra pasión de una exhortación que no confiemos en políticos hace unos meses yo vi que hay iglesias que están promoviendo votar por el presidente Donald Trump yo no soy político tampoco pero está hay una euforia porque como que ese es el que va a salvar y lo defienden a final de cuentas no sé mucho de política pero lo poco que puedo discernir es que haya pagado el dinero o no de lo que la están acosando al final es un adúltero un fornicario y si no respetó a su esposa y a su familia que le hace valer que va a cumplir todo lo que está prometiendo podemos confiar en un hombre si nosotros teniendo el nuevo pacto teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros teniendo a Jesucristo mismo como Señor lo hemos logrado esperamos entonces en un hombre y la iglesia está siendo arrastrada por ese Espíritu y no solo aquí sino en las demás naciones hay cosas que se están moviendo y que se van a promover nosotros estaremos ciegos en este mes esta nación o no sé si en todo el mundo es el año para el orgullo gay un mes mis hermanos para el día del padre un día el día de la madre un día para la independencia de la nación un día pero para la abominación todo un mes mis hermanos y es y es impositivo toda tienda todo lugar tiene que poner esa bandera y hace unos días el Señor tomaba mi boca en la intercesión es una ofensa es como tentar a Dios porque ese es el pacto que Dios hizo con Noé y es como decirle a Dios a ver haz lo que no hagas lo que prometiste a ver si haces juicio en lo que tú prometiste es es tentar a Dios es rebelarse contra Dios es desafiar con el puño desafiante de Dios diciéndolo hazlo a ver si lo puedes dice la Biblia que hace unos días nos habló el pastor Dagoberto acerca de la mujer de Lot dice que el justo Lot dice que afligía su alma todos los días por la nefana conducta que veía le dolía ver como ofendían a Dios y la iglesia en vez de dolerse por como ofenden a Dios está embarrando lo mismo y dice que Dios le dijo te voy a salvar a tu casa pero me sorprende que se contaminó las hijas la esposa y los yernos y no solamente eso Jesús dijo será como los días de Lot y de Noé y me sorprende que los hijos de Noé también uno de ellos dice que también viola la desnudez de su padre yo no sé si es así pero en el original el libro de Levítico como usa de Feminismos cuando dice no conocerá la desnudez no tendrá relación con tu padre o con tu madre no sé si sucedió eso o no pero lo que me sorprende es que esa cultura ese mover que había en ese tiempo también contaminó a esa gente porque esa mujer se detuvo a mirar el pastor lo explicó detalladamente como dice mis bienes donde hago dinero ya puse mi pastelería donde voy a ganar para muchos cakes para esas bodas ya puse también mi negocio que va a dar lo mismo por eso nos habló el Señor acordaos a la mujer de Lot y de entonces Dios toma a Abraham como intercesor y de Abraham dice Señor si hubiera 50 justos la nación será castigada y Dios le dice ok si hubiera 50 está bien 40 30 20 y Abraham insistiendo no se enoje mi Señor si una vez más le digo 10 ni siquiera 10 Abraham y solamente había uno por eso por eso declara Pedro el justo Lot y no menciona a la familia solamente había uno dice ya no hay más que hacer fuego viene sobre la ciudad saca Lot y quema todo lo que está ahí Dios le dio una oportunidad en el tiempo del diluvio a la generación de Noé y también le dijo entra tú y tu casa y los hombres se burlaban hacían lo que querían y decían esos locos dicen que va a haber un diluvio vamos a ir cerrando en primera de Salonicenses si no mal estoy y Dios me hacía ver que hay un peligro dentro de la iglesia también Dios como sea va a salvar a su pueblo ninguno de sus hijos perderá pero de que va a poner en disciplina que va a poner en disciplina no lo va a hacer porque Dios no va a perder a ninguno de ellos lo tiene en su mano pero si es necesaria la disciplina como le pasó a Israel la iglesia no escapará tampoco no estoy hablando de salvación Dios va a arrebatar a su pueblo pero dice una iglesia sin mancha y sin arruga no tenemos tiempo para entrar en tantos detalles que vi primera de Salonicenses capítulo 4 4 1 por lo demás hermanos os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios así abundéis más y más porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que eso parte es de fornicación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios que ninguno grave ni engañe en nada a su hermano hay más profundidad en cuanto a la santidad porque es injusticia y santidad de la verdad también la verdad y la paz porque el Señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo dice que el que rechaza esto no rechaza al que lo está predicando rechaza a Dios tenemos que orar mis hermanos Dios nos llamó en esta casa como un pueblo de intercesión de 24-7 y no es nada agradable lo que está pasando a los ojos de Dios en esta nación y en las naciones dice el libro de Job tus ojos son muy santos que no puedes ver el mal ni indigna a Dios y lo que le indigna a Dios nos debe indignar a nosotros lo que le preocupa a Dios nos debe preocupar a nosotros lo que le molesta y lo que aborrece Dios lo que Dios abomina nosotros también debemos abominar no al pecador el pecado que está en el pecador porque Dios le da la oportunidad a toda persona que anda en eso la sangre de Cristo te limpia de todo pecado primera de Juan 1.9 dice si confesamos nuestros pecados en el confesar hay un en el libro de crónicas dice que cuando todo el pueblo había caído en inmundicia dice que llevaban a sacar toda la inmundicia al torrente del Cedrón al torrente de Cedrón dice dice que es confesar sacar en la confesión hay en la confesión estás tú condenando lo que Dios condena no te estás condenando a ti estás condenando lo que Dios condena tú también dices Señor confieso este pecado no por si pequé confieso que vi con ojos de adulterio confieso que mentí confieso que robé confieso que hice no hay como que por si no no confía lo que el Espíritu Santo te muestre confiesa y lávate en la sangre de Jesús amén y esa sangre te da libertad y después el Espíritu Santo dice dice en la palabra primera de Juan 1 5 esta es la fe que vence al mundo y te da la victoria para vencer también en Cristo somos más que vencedores porque todo lo que es la sangre está en la vida cuando aplica la sangre de Cristo te da la victoria sobre el pecado o sea que no hay no hay pretexto para nadie en el cuerpo de Cristo ni para nadie que está afuera embarrándose ensuciándose y hundiéndose en el pecado hay oportunidad para Dios hermanos pueden seguir pasar los adoradores del altar lo que Dios me mostró entonces eso mis hermanos que es muy serio y que la condición de la iglesia no es la mejor estoy hablando en general hay un pastor que visita el restaurante donde trabajo que es americano él fue a Italia y antier me saludaba y me decía ¿cómo estás? le decía bien por decirlo así le decía pero la condición nuestra y de la iglesia no es la que Dios ha determinado y primero él me dijo we're good we're food we're blessed no tenemos deudas todos estamos perfectos y le dije no pastor no nos engañemos porque se relaciona con muchos ministros también le digo no nos engañemos y dice tiene razón yo fui a Italia y eso es no hay piedad hay humo hay cosas extrañas la gente no quiere escuchar la palabra no dura en un culto se quiere ir rápido y él me empezó a decir tantas cosas y yo dije esto confirma lo que Dios me está diciendo él fue a Italia y dijo me arrepiento de haber ido o sea por decir así porque porque no hay piedad la gente se ha desviado del propósito de Dios la gente no tiene el culto como un show hay muchas cosas que se pueden aplicar al fuego extraño y Dios me mostró la condición no es la mejor nosotros vamos Dios nos ha convocado para levantar un altar no es tanto un evento debemos orar para que Dios tome ocasión en el corazón de los que van a de los que Dios ha llamado de que vamos a estar ahí para darle una ofrenda a Dios pero antes de eso ver la sangre y nosotros ir libres limpios de pecado y si en alguna cosa nos estamos arrastrando Señor la sangre de Cristo el fuego del Espíritu el agua de la palabra que me limpia apruebo lo que Dios aprueba desapruebo lo que Dios desaprueba y este día Dios nos da la oportunidad o te da la oportunidad a ti que estás allá detrás de las cámaras a ti que te ha llegado la palabra del corazón te da la oportunidad porque pronto subiremos en las nubes con el Señor y ninguna cosa inmunda abominable entrará a su presencia y Dios quiere aplicar la misma sangre de su hijo de un cordero sin mancha para llevarnos a todos sin pecado adoremos le demos nuestro rostro Padre celestial tu hijo fue abatido en esa cruz sangre corrió de su costado agua sangre corrió de su de su cabeza sangre Señor había en ese altar Dios mío sangre la vida de un cordero sin mancha desde antes de la fundación del mundo para la propiciación de nuestros pecados y los del mundo para ser un pueblo libre del pecado Dios mío aplicamos esa sangre perdona nuestros pecados Señor aún de los que no son ocultos nos ha revelado que la iglesia es un cuerpo y tomamos ahora el lugar de todos nuestros hermanos en toda tribu lengua nación Señor este día toda la congregación la congregación santa se reúne en toda tribu lengua nación Señor y sólo tú sabes la condición en la que estamos porque el pecado de uno es el pecado de todos y si uno pecó todos pecaron nos humillamos delante de ti Señor y pedimos perdón por todas las cosas en que te hemos ofendido como pueblo como ministros Señor como como por todos los que están en autoridad en tu iglesia Dios mío por toda cosa que se ha hecho que son demasiadas si las contásemos Dios mío es demasiado Dios mío pero tu sangre limpia y si hay alguno de entre vosotros que está aquí o no se está viendo lo va a ver Dios mío está atado a la pornografía a la droga al alcohol en la hechicería en pactos satánicos Dios mío la sangre de Cristo el poder de tu sangre opera en este día en la conciencia opera en cada miembro levantamos todos nuestros miembros delante de ti y pedimos que la sangre aplicamos la sangre de Jesús para que tú tengas un pueblo limpio sin mancha sin arruga para que el fuego de tu espíritu queme toda escoria toda maldad toda iniquidad toda rebelión para que tu espíritu santo convenza de pecado de verdad de justicia de juicio pedimos perdón Señor lo que está pasando en esta nación y en unos días celebrarán esa abominación delante de ti Dios mío oh Padre en multitudes lo harán Señor y nosotros como iglesia nos humillamos nos adelantamos tomamos Señor el incensario como Aarón y Moisés a pedir misericordia entre los vivos y los muertos a mediar Dios mío en la sangre de tu hijo diciendo Dios mío ten misericordia de esta nación ten misericordia de Israel Dios mío que también ha pecado contra ti Dios mío ten misericordia de la iglesia de los gobernantes de cada individuo que se mueve en esta tierra Dios mío ten misericordia porque si no perdonaste a los ángeles dice la escritura Señor que pecaron nadie escapará Dios mío tu hijo mismo Señor se puso en el lugar de nosotros y dijo aquí viene el juicio sobre el hijo del hombre Dios mío para traer justicia y libertad Dios mío nos humillamos en este día Padre la nación celebra el día del Padre las naciones pero que mejor que te amemos que te honremos que te respetemos que entendamos el pacto de nada sirve regalos Señor como le dijiste Israel tus holocaustos me tienen hastiado tus fiestas solemnes me son abominación no los quiero quiero arrepentimiento quiero búsqueda y nosotros nos humillamos también Señor reconocemos aún yo en lo personal mi condición no es la mejor como quisiera ser lo que tú demandas de un ministro lo que tú demandas de mi relación contigo como padre como amigo como hermano como esposo como empleado como ciudadano Señor estamos aquí Padre lávanos con tu sangre lávanos con tu sangre pidámoselo de corazón en el espíritu lávanos con tu sangre límpianos Señor purificanos lávanos de nuestras maldades Señor convéncenos de lo que tú aborreces danos una convicción poderosa del espíritu Dios mío para caer como lo hacía Lot en una profunda agonía del alma Señor viendo la nefana conducta de lo que se hace delante de tus ojos Dios mío señalando lo que tú señalas en el nombre de Jesús Señor si alguno está aquí Dios mío el poder de tu sangre ahora rompa las cadenas liberte sane aplicada sobre sus miembros sobre su conciencia para que sirva el Dios vivo con una conciencia limpia de que Cristo ha venido en este día y lo ha visitado y lo ha limpiado y ha roto sus cadenas y sus coyuntas Padre gracias por tu palabra yo te entrego nuestra parte Señor en el nombre de Jesús amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos